bienvenidos a mi canal de youtube si has entrado en este vídeo es porque te interesa pluto tv la nueva plataforma de televisión y películas que está revolucionando el formato de pago de otras plataformas si no estás familiarizado con pluto tv es una plataforma de televisión y películas bajo demanda totalmente gratuita sólo te van a poner tres o cuatro anuncios de 30 segundos cada 18 minutos que no son muy invasivos aquí en españa los anuncios los pone movistar si eres de otro país y sabes de dónde ponen vuestros anuncios deja un comentario y si te suscribes mejor que mejor de momento no es que sea lo mejor de lo mejor como plataforma como acaba de empezar en españa falta mucho en la sección de películas pero como más crezca la aplicación más se va a ampliar su contenido pero bueno si has entrado en este vídeo es por el título que es lo que voy a hablar la plataforma tiene o tenía algunas carencias como un buscador de películas o poder enviar pluto tv desde chromecast el buscador de momento no tiene buscador pero desde hoy día 5 de diciembre ha aparecido la función chromecast por arte de magia ya lo sé el equipo de programadores lo ha implementado pero era por dar un poco más de magia al asunto ahora ya está disponible la función chromecast activada en la aplicación una función que le faltaba en esta aplicación ya que clonar la pantalla del smartphone no era una buena opción porque por ejemplo en mi móvil se veía un poco mal y con un poco de lag espero que os guste este contenido ya que he visto muchos vídeos que hacen alternativas para activar el chromecast pero por qué buscar una alternativa si ahora ya lo tienes disponible en la misma aplicación bueno si te gustó el vídeo no olvides dar un like si tienes alguna duda comentar este vídeo y si te suscribes a mi canal me vas a ayudar a crecer gracias y adiós y y y y y y y Gracias.